Vamos a ir a otro tema, tema muy interesante, que en los pasados años ha sido permanentemente una suerte de motivo controversial en la Argentina, que es la cuestión del mercado y de la industria láctea. Para ello está Marcos Snyder en línea. Marcos, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Hace unos días, conversando con los directivos de la cooperativa Láctea El Amanecer, nos decían ellos que por primera vez en años el tambero está recibiendo un precio razonable por el producto. ¿Esto es así en líneas generales? Sí, sí. A partir de febrero se recompuso mucho el precio al tambero, el precio de la leche. Después de tres años y pico de malos precios, a partir de febrero y marzo, ya en abril se habla de más todavía, así que hay un reacomodamiento importante en el precio de la leche, producto de la faltante y producto de que empiece alguna competencia que antes no se veía. Y digamos, el tema controversial mediático, sobre todo controversial mediático a nivel de los medios de Capital Federal, la cuestión de la leche de primer precio, digo, por llamarla de alguna manera. ¿Es realmente una cuestión de definición política de las usinas lácteas? ¿Es una mirada demasiado sesgada pensando en una sola usina láctea cuando en realidad si bien es preponderante no es la única en la Argentina? Mirá, el precio de la leche en sachet tiene varios componentes, pero digamos, las usinas desarrollan estratégicamente una segunda marca para cuando le sobe leche poder sacar la leche a un precio prácticamente al costo, ¿no? Y bueno, se encuentra con una marca que es muy demandada cuando hay crisis como estamos en la Argentina, pero justamente es una leche, como hay poca leche, no es estratégicamente el canal de ventas que la industria quiere hacer. Esto se vio grabado a partir del año pasado cuando Sancor dejó de producir leche fluida, entonces quedó prácticamente a nivel nacional, ¿no? Prácticamente solamente es la serenísima con leche fluida, porque hay muchas pymes, pequeñas empresas que hacen leche fluida, pero son más bien regionales. Pero digamos, a nivel nacional teníamos dos marcas que eran Sancor y Sancor con la leche Sancor y con la Santa Brígida, y la serenísima con el producto de la serenísima y la armonía. Al retirarse de Sancor de la leche fluida, del mercado de leche fluida, dejó en las góndolas solamente a la serenísima. Y bueno, a la serenísima no le interesa vender leche a 26 pesos como estaba la armonía. Ahora con el plan cuidado sacó la Martona, una marca muy conocida que también la compró la serenísima hace un tiempo y no la estaba usando, la metió a la Martona en el mercado con un valor de 10, 15 pesos menor a la primera marca, la serenísima. Bien, y te pregunto, en ese esquema, hay un producto único que es la leche, la leche llega a la usina, a partir de allí comienza un proceso industrial que va generando una diversidad de productos que con los años ha sido cada vez mayor. ¿No tiene la industria la capacidad de articulación, de decir, bueno, en definitiva puedo poner esto con este primer precio? Y la otra pregunta es, entre esa leche de primer precio y las más sofisticadas, realmente en términos alimenticios, ¿hay algo que haga la diferencia? No, 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 no. La única diferencia que podemos ver es el porcentaje de grasa que están estipulados. Leche entera tiene 3% de grasa y leche descremada tiene 1,5. Pero sacó una línea nueva a la serenísima, copiando un poco lo que pasa en el mundo también, que amplió la oferta de contenido de grasa a 3, 2, 1 y 0. Pero esa es la diferencia. Pero digamos, si la leche dice entera, la armonía y entera a la serenísima, la misma leche puede tener algún aditamento de hierro o una vitamina más o menos, pero es la misma leche. Pero voy a ser más específico en la pregunta. Digo, yo voy y compro la leche cero grasa o compro la leche de primer precio que viene, digamos, con un componente no tratado. A lo largo de mi vida, ¿va a pasar algo conmigo? ¿Voy a estar mejor? ¿Voy a tener mejor salud realmente? No, 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 pará, pará, pará. No, no, por comer, por tomar leche cero grasa no va a estar mejor ni peor. Va a tener una leche con poco sabor. La grasa le da el sabor a la leche y a cualquier alimento. Vas a tomar un asado. El asado cuando tiene grasa es más rico que hay y cuanto más magro esté la carne, menos sabor tiene. Después hay un componente de la cultura de la gente. La gente que fuga, o sea, hay muchas variables para la salud humana que no tienen nada que ver con, que van más allá de lo que esté comiendo, ¿no? O sea, el colesterol, el problema del colesterol es el ser humano. El 75% del colesterol lo produce el mismo cuerpo por el estrés. Entonces, el 25% viene por la comida y estamos como si fuera del 100% de la comida. Pero si uno dice, no, yo no estoy comiendo nada y tuve un infarto. Y que sí, porque tenés una vida de locos, ¿viste? Y fumás, y no haces deporte, tenés un montón de componentes que hace la salud. Pero vos podés tomar, yo no tomo leche de cero por ciento de grasa porque no me gusta. Tomo tres por ciento de grasa entera y estoy bien y hago deporte, no fumo, me cuido, pero estoy bien. La grasa, la leche, tuvo un marketing muy malo hace muchos años, inclusive se empezó a pagar poca la grasa de la leche, pero últimamente las margarinas no fueron lo buenos que decían que eran y la grasa, la manteca bovina de la leche recuperó muchísimo demanda en el mundo que hoy está tirando el precio del mercado internacional entre los queso y la manteca, son los productos que más han subido y se va cambiando los conceptos médicos de los alimentos. Pero hay gente que prefiere la cero por ciento porque piensa que se está cuidando, pero no, yo no soy nutricionista, pero yo estoy tomando tres por ciento de química, tres por ciento, además tampoco tomamos tanta leche, ¿no? No, claro, bueno, el tema en general es ese, digo, está bien, hay una etapa de la vida, bueno, la línea, qué sé yo, una serie de conceptos. Pero después se ha plantado, hay un fenómeno de marketing realmente que es absolutamente fenomenal. Yo digo, si tuviéramos una actitud distinta como consumidores, ¿no? Y en vez de ir a la góndola y como no está la del primer precio que es la que quiero llevar, me conformo con alguna otra y después puteo porque es más caro, pero no compro, digo, en algún punto los tipos van a tener que reequilibrar, pero la verdad que nos hemos comprado un cuento con el tema de la pasteurización de distintos tipos de leche con agregados y demás, mostrándote la imagen del tipo que se toma el vasito de leche y corre, salta, no tiene problemas para cubrir la cuenta del banco, es medio toda una locura eso, ¿no? Y es una mezcla de cosas, hay muchos intereses por todos lados, por los lados que los niños hay muchos intereses. Pero sí, la leche es un alimento muy completo, muy completo, realmente venimos tomando los humanos leche bovina de hace miles de años y acá estamos. Después hay gente que quiere desarrollar un negocio, por ejemplo está Bill Gates, nada menos que Bill Gates desarrollando la carne sintética y él le va a poner ficha a eso y va a empezar a hablar mal de la carne bovina y va a generar una presión sobre el mercado de la carne bovina, porque hay intereses económicos. Pero la leche es un alimento reconocido, está entre los alimentos recomendados para la salud humana, tanto en Harvard, en la pirámide de Harvard, como en las administraciones de salud de Estados Unidos, de Canadá, lo que sea, y es un alimento fundamental para el desarrollo de los niños, para luchar contra la desnutrición infantil y bueno. Y bueno, uno tendría que tomar leche todos los días porque tiene el componente de calcio que viene muy bien para la gente mayor, tampoco tomamos bastante leche, en Argentina tomamos 125 centímetros cúbicos de leche fluida por día, que es muy poquito. Es muy poco. Te cierro con otra cosa completamente distinta, ¿Argentina está recuperando mercado de exportación de lácteo? Sí, hay un perfil, hay un perfil, o sea, los mercados internacionales serán recuperados mucho y la producción de leche en Argentina ha crecido un poco, pero estamos muy abajo de lo que fue en el 2015 cuando empezó la crisis. Pero el mercado internacional empezó una demanda. Y es muy importante, por ejemplo, Arcor, que compró mayoritariamente la empresa serenísima, tiene casi el 50%, 40 y pico por ciento, le está metiendo un perfil exportador a la serenísima que nunca tuvo la serenísima. La serenísima siempre fue una empresa de mercado interno, cuando la comandaba Don Pascual, el difunto Don Pascual de Castellana. Pero ahora Arcor está posicionándose mejor y Arcor es una empresa netamente exportadora, tiene presencia en ciento treinta y pico países en el mundo, así que es muy fácil exportar porque hay muchos países que requiere para que vos les exportes que la empresa tenga presencia en el país, por ejemplo China, China o Brasil también. Necesitan que la serenísima esté afincada con personalidad jurídica en el país al cual va a ingresar el producto. Entonces la misma empresa se importa y vende el producto, eso es lo que quieren hacer. Y Arcor está en mucho más que lo que era habitual. Claro, bueno, en realidad cualquier cosa que emprendan los chinos, ellos siempre quieren tener puesta una pata en el negocio y tienen volumen y dinero como para lograrlo. Marcos, gracias por la ilustración, muy amable, buena jornada, hasta luego. Bueno, gracias, obviamente, un gusto. Marco Snyder, bueno, un...